Hablemos de los plugins de la gente de Statoys, en esta ocasión hablemos del microchiff que nos devuelve a los primeros días del cambio de tono, de hecho los desarrolladores de este plugin, dos personas, uno llamado de nombre Ken y otro Bob, se les pidió en su momento que crearan un armonizador estéreo, ellos trabajaron inicialmente para la gente de Eventide, ese armonizador estéreo fue lo que se convirtió luego en un procesador multi efectos conocido como el H3000 de la gente de Eventide, ese H3000 pues se convirtió en un monstruo de efecto absoluto con docenas de algoritmos y cientos de ajustes preestablecidos, ese armonizador trabajo pues valió la pena y este microchiff de Statoys entonces nace de aquel Eventide H3000 con el cual podemos lograr darle a las voces, por ejemplo amplitud en el campo estéreo, hacer que suenen más amplias, pero a la vez sería un poco como de delay para lograr efectos creativos con las mismas, miremos un poco a detalle las características y evidentemente vamos a probarlo también, inicialmente nos encontramos entonces la posibilidad de jugar con los presets, tenemos un buen número de presets, simplemente nos acercamos y tenemos acceso a los mismos, la medida que crees ajustes en user aparecerán y tienes el default, desde acá haces gestión, sobre escribes, guardas tus propios presets u organizas la carpeta, desde las flechas te desplazas entre los ajustes, desde aquí puedes guardar también y desde acá si existe algún cambio puedes simplemente reiniciar la configuración del plugin, desde aquí accedemos a visualizar si hay alguna actualización disponible, desde acá accederíamos a toda la información de registro y bypaseamos o activamos el plugin, luego tenemos el control de mezcla para equilibrar la señal seca y húmeda, logramos así como un procesamiento paralelo, por acá tenemos el Detune con el cual aumentamos o disminuimos la cantidad de micro cambios de tono que estarán sucediendo con cualquiera de los tres estilos que tenemos en la parte central, debido a que el cambio de tono para cada estilo varía continuamente en el tempo, este control nos va a permitir entonces ajustar o controlar estas unidades de porcentaje, entonces si lo llevamos a un 50% la cantidad de esa afinación se reduce a la mitad, mientras que si lo llevamos al 200% la cantidad de esa afinación se duplica, luego tenemos el control de delay junto al mismo con el cual pues aumentamos o disminuimos la cantidad de delay que se está sucediendo con cualquiera de los tres estilos, ese control nos permite entonces en unidades porcentuales ajustar la intensidad al 50% la cantidad de delay se reduce a la mitad, mientras que al 200% la cantidad de delay se duplica y tenemos ese control de enfoque con el cual podemos controlar el punto de cruce de un filtro de cruce de dos bandas para la redundancia, aplicamos entonces la señal afectada sólo a la banda alta y viene a ser útil entonces para ampliar el contenido de frecuencias medias y altas, sin que los graves suenen sueltos o turbios, entonces el valor predeterminado del mismo, si lo damos doble clic es de 20 hertz pero como puedes ver podemos llegar hasta los 10.000 hertz y la parte central tenemos los estilos, entonces tenemos el estilo número 1 el cual está modelado sobre el precept número 231 del h3000 de la venta y de la unidad hardware, ellos coincidieron bastante en el delay y la variación de tono que no es exactamente lo que el panel frontal en las pantallas del hardware pues curiosamente muestra, incluso emularon el sonido de la saturación analógica que se presenta en la unidad original ok, luego nos encontramos con el segundo estilo, nos indican que lo modelaron a partir del preset número 519 del h3000 y que se basó en un algoritmo de cambio de tono distinto, este tiene pues un sonido ligeramente diferente al estilo número 1 debido a diferentes cantidades de variación de delay y a una diferente respuesta de frecuencia y por último tenemos claramente el estilo número 3 y ese tercer estilo se basa en el AMS NIF de MX 1580 y ese estilo tiene una variación de delay mucho más amplia y diferentes características de saturación, así que lo ideal siempre va a ser probarlos, vamos a probarlos claramente, tengo como referencia pues una parte vocal para que escuchemos cómo logramos darle amplitud a la misma y logramos pues efectos bastante particulares, voy a empezar inicialmente haciendo ajustes aleatorios y luego probamos algunos ajustes de fábrica, vamos con ello no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune no matter how high you try, you won't ever sound like this without tap-tune y eso es un vistazo rápido, es increíble herramienta de Santoy, su microchiff puedes adquirirlo tú mismo a través del enlace que te dejo en la descripción a través de ese link lo tendrás con un descuento especial y además también tienes acceso al trial si deseas primero probarlo, una herramienta que vale la pena que lo pruebes tú mismo sobre voces, líneas de cinte, solos, cualquier fuente de audio que quieras pasar a través del mismo para darle carácter, presencia y amplitud con eso yo me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad en alguna medida si así lo fue, puedes apoyar el canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias o a través del enlace a Paypal, ambos en la descripción un like no cae mal, comenta el vídeo y compártelo suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo y mantente aquí conectado próximamente nuevos vídeos con ustedes, hasta muy pronto y bendiciones para vos